Esas plumas, ¿para qué santos son? Bueno, es plumas. Una película que tiene siete historias, con siete directores, con siete miradas diferentes. Qué difícil, ¿eh? Es un poquito más complicado porque las personalidades son distintas en todos ellos. Y eso implica que un director suceda al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. No, I think it's good. Estoy haciendo el cartel de... Estos carteles, no solo para mí, sino para todos los demás, que somos siete. Son atípicos. Mira, te puedo mostrar algunas cosas. Aquí yo busqué palabras claves en el pequeño apartamento, el malecón, la revolución y la religión. Y, por supuesto, Chum, que es donde yo he centrado más la investigación. Aquí están en un punto así, muy primitivo todavía. Tendría que construirlo, mira. Por ejemplo, tengo este. Que es como un girasol, ¿sabes? Que se lo emprende. En todos los contos se tiene que reflejar, me imagino, de alguna manera. La cubanidad, el sentimiento de este. Bueno, estos edificios antiguos se han fragmentado, se han convertido en casitas más pequeñas. Y casi, casi que rascas una pared y de repente ves 100 años de profundidad. A mí, como extranjero, me fascina. Así que a la cámara, obligatoriamente le fascina. 11, 1, A. Vale, acción.